Música Por fin está aquí Cristal Tomás, estamos encantados de tenerla aquí Poco puedo decir más que no sepáis, ¿no? Que la gran reboteadora es y sobre todo las ganas, la juventud que tiene Y yo creo que es un poco el perfil de aquellas grandes jugadoras que trajimos hace muchos años, ¿no? Que lo dieron todo, que nos hizo que este club crecer Pero vamos, yo creo que en este caso es una jugadora ya súper contrastada I'm really excited to be here It's always been a dream to play in Spain And to now be here, I'm really excited Today's first practice was a lot of fun I think this team can really do well this season I studied in school and so now to be here, it's just, it's always been a dream It's exciting, I mean, this is, this is fun You always want to play in front of a big crowd with a lot of people I know the Super Cup means a lot, I get it on Twitter So I know that this is important to the city And so I'm excited about it I know that this is a big crowd 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 I know that this is a big crowd